La Pantera, no he cambiado, vídeo oficial producido por BDP Music, vídeo por Global Vision Y bueno, el beat y la grabación, la mezcla, el máster, todo por BDP Music, ¿vale? La voz, lógicamente, la pone aquí el señor Pantera Así que vamos a escuchar su nuevo temita, que tiene pinta de estar frescote Frescote, frescote, además, el vídeo, algo bueno tiene que venir de vídeo, ¿no? Porque Global Vision, Global Vision no hace vídeos malos, ¿vale? Tenerlo, tenerlo en cuenta No he cambiado, me mola ese garaje, me llama la atención Un S2000, ¿no? ¿Cómo se llama? Mazda S2000, ¿no? Mazda S2000 Creo que es ese ¡Exacto! Un S2000 Y aquí un... Esto es un Nissan No me acuerdo Es un Nissan y aquí un BMW ¡Claramente! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hay que digerir! La fama me tiene anestesiao Que te den si piensas que he cambiado Habla cuando lucha es lo que he luchado Ya, tengo todo lo que quería Y no hablo de chavos ni de joyería Ya, la mitad del adelanto se me fue mueble y en comía Soy lo más real de la gila Desde que un día tenía más sangre fría Me dejé de pastelé hoy el día Con hermanos hablo malas paldas mía Yeah No me creo nadie Nadie que venga después de que me fuese viral Madre mía de mi vida, del amor bendito O sea, ¿pero qué estamos haciendo? Malas paldas mía Yeah No me creo nadie Nadie que venga después de que me fuese viral Somos portada de entidad Cada vez que sacamos un tema comercial Babyando con el team El mismo principio, distinto, final Ahora mis barras las cantan OG Se filtran mis temas dentro de un penal Pa' arriba sobrao Con el asiento reclinado Amén por la gente que dio el primer paso al vacío Y confió cuando estaba pelao Gracias a Dios por lo ganao Yeah Por los chavos que contamos Cabrón, estamos facturando callao Yeah Llaman y no contestamos Ahora la vivimos Que yo voy pa' arriba, cabrón, jurao Que puto Que puto Que puto Temón De auténticos locos O sea Se acabó la tontería Esto es una locura Me gusta mucho Tiene un rollo muy, muy, muy guapo Que me encanta La fama me tiene anestesiao Que te den si piensas que he cambiado Habla cuando luchas lo que he luchado Que yo voy pa' arriba, cabrón, jurao La fama me tiene anestesiao Que te den si piensas que he cambiado Habla cuando luchas lo que he luchado Juro vao por el peso, los collares Nací real, por eso no me sale Reírle la gracia al que se me compare Parece que ser como yo Ahora es un challenge Mmmmm Oh, oh No somos iguales Ando siempre con un porta normal Ya tengo el billete Y faltan los metales Pa' darle guerra al que la busque Desde pequeñito ando en lío Con la Jun y los Gunter míos Contando efectivo en un parque vacío Por eso me revivo Sin cojones me tiene quien se al atrevío Yo voy pa' encima y por eso confío En que ningún talento está encima del mío Yeah Estoy Ahora mismo estoy disfrutando de esto Como un puto niño pequeño O sea, de hecho De hecho Va al comentario De locos Eres De lo mejor Que hay Enhorabuena Mi niño En... Nora Buena mi niño Eh Es que esto Bro O sea Esto Amigo Una lástima Que YouTube Es una puta Mierda Y baja la calidad De los vídeos Un montón Pero estoy seguro Que esto Se tiene que ver De locos En el archivo crudo O sea Que temón chaval Que temón de auténticos locos Por... 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 Ah, estáis... Estáis idos Estáis idos Dirección Dominic Esua y Mariana Souto Dominic Esua BDP Music BDP Music Eh... Tuner House Film de Global Vision Eh... De verdad No tengo palabras O sea, esto ha sido Esto ha sido bombita Pero bombita Bombita muy gorda, eh De las pocas que quedan a día de hoy De locos Me ha gustado un montón Un montón Es que este tipo de musiquita Es la que a mí me mola Música que digas tú Pa, 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 pa Me ceba, ¿sabes? Nos vemos Paz y amor